Saludos, mi gente, saludos, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz de Dios more sobre ti, sobre tu familia, sobre tus amigos y todas las personas que tú les deseas el bien. Amén. Estamos por aquí. Hermano, hoy traemos siempre, se me olvida ponerme para escucharme, para ver si todo está saliendo bien. Hermano, hoy traigo una noticia. Wow. Doy gracias a Dios porque Dios me ha ayudado a tratar de traer cosas diferentes, luces. En este caso, algo nuevo, donde yo entienda que se quedó algo y debemos de buscar. El caso de Eric se sigue en este caso, se sigue en este caso, pero estaba viendo, estaba en mis búsquedas y me he dado cuenta de dónde podría demostrarse, de dónde podría estar la inocencia de Derek demostrada. De dónde? Y o sea, porque se obviaron estas pruebas, la fiscalía no la tomó y usted se va a sorprender el por qué no la tomó en cuenta. Hay dos cosas que estuvieron en la casa, que no todo el mundo ha hablado de esto, si quizás sea el segundo o el tercero que va a hablar de esto. Que la fiscalía no lo tomó como evidencia. Y eso crea una duda de por qué, guay, si todo debería servir para evidencia, por qué la fiscalía no toma estas dos cosas que le voy a mencionar a continuación como evidencia en contra de Derek. Derek más bien las rechazaron. Antes de yo decirle a usted lo que es, me quiero preguntar, ya que yo sé si será que hay algo en esos dispositivos que la fiscalía no tomó que podría probar inocencia de Derek Rosa. Vamos a escuchar. Yo quiero que usted conmigo analice este audio que acabo de sacar en mis, porque yo me meto a averiguar, pero voy a fuente que no hablen lo mismo, porque no quiero hablar lo mismo. Y me he dado cuenta que creo, atención a autoridades, que podría estar la inocencia de Derek, atención a audiencia que escucha este video, compártalo, bombarde las redes, porque voy a dar una noticia que no todo el mundo, lo ha dado una sola persona. Creo que yo soy la segunda persona en que lo voy a dar. Voy a dar una noticia que se va a caer Miami completo. Se va a caer el tribunal. Se va a caer la fiscalía. Así que comparte este video cuando usted lo termine. Métalo por WhatsApp, por todas las partes que usted pueda meter este video, porque voy a revelar algo que pocos conocen aquí. Y si usted conoce, ahora se va a preguntar por qué no se ha tomado en cuenta. Escuchemos este audio, pido que lo escuche y después escuche mi análisis y lo que yo encuentro, dónde podría estar la inocencia de Derek Rosa. Escuchemos el audio. El servicio secreto, el buen es cuestión. Las razones por las que esto no fue hecho es porque nos enviaron todos los equipos electrónicos al servicio secreto y según la fiscalía, el problema es que la computadora no pertenece a Derek Rosa, pertenece a las escuelas de Miami-Dade, al sistema escolar de Miami-Dade y también el Xbox, según las autoridades, se cree que no es de Derek Rosa. Entonces, por eso nos fue enviado al servicio secreto para la investigación. Escuche eso, escuche eso. Es considerable porque al final, aunque sea tuyo o no, no sea de tu propiedad o no, tú puedes hacer búsquedas en esos equipos. Exacto. Y sería, y bueno, creo que sería interesante saber que se buscó en todos los equipos electrónicos que hay en esa casa. Exactamente. Para pensar lo que toca a los abogados de la defensa y a la fiscalía discutir, como si termina el juez. Vamos al punto. Sigamos escuchando. Déjeme darle pausa. Para que usted vaya entendiendo, anótelo en su mente. La fiscalía, una computadora, no la tomó como evidencia. Una computadora que estaba en la casa y no tomó como evidencia tampoco el ex-boss, porque ellos dicen que creen que no es de él. Y creo que no tiene nada que ver el que usted crea una cosa con que esa cosa esté en el lugar de los hechos. Está raro que no hayan tomado estas dos pruebas y hay que revisar qué contienen, dónde están, porque la fiscalía no lo tomó. Hay que ver qué hay ahí, que la fiscalía no quiso tomar como evidencias, donde podría probarse algo o donde podría estar algo que favorezca a Derek Rosa, pero la fiscalía astutamente no la quiere presentar, porque lo que busca la fiscalía siempre es presentar. Póngase a darle mente. Póngase a darle mente. Si no la van a utilizar, es porque hay algo ahí que podría contradecirle a ellos mismos. Podría haber algo en ese computador y en ese ex-boss alguna información que pueda. Oiga, ellos dicen que porque la computadora no es de él, que él la usaba, pero no es de él. El ex-boss también él la usaba, pero ellos dicen que porque ellos creen que no es de él, no lo van a utilizar como evidencia. Mentira de Satanás. La fiscalía no trabaja así. Se lleva todo lo que hay ahí. Todo lo recoge. Todo. Ahí está pasando algo extraño. Así vamos a escuchar, vamos a escuchar. Quédese conmigo, quédese conmigo. En esos equipos. Y bueno, te enviado al servicio secreto para la investigación. Algo que es cuestionable, porque al final, aunque sea tuyo o no, no sea tu propiedad o no, tú puedes hacer búsquedas en esos equipos. Y sería, y bueno, creo que sería interesante saber qué se buscó en todos los equipos electrónicos que hay en esa casa. Pero bueno, es algo que toca a los abogados de la defensa y a la fiscalía discutir, que está bien al juez, de este caso. El caso sigue aún pendiente. De Negrosa sigue en una cárcel para adultos esperando su juicio. Recuerden que los testimonios que se presentaron en la audiencia para determinar si debía estar en una cárcel de adultos o trasladarlo a una juvenil, los investigadores revelaron que De Negrosa, según la investigación y los testimonios de él con los agentes de la policía, había apuñalado a su madre 46 veces. Entonces, ellos dicen que investigaron todo, que analizaron todo, pero estas dos cosas no las van a tomar como evidencia porque ellos dicen que no es de él simplemente. ¿Qué vieron ahí ellos que podría salvar a Derek y no la están tomando como evidencia? mándenle este video al abogado Baez para que analice este nuevo dato y pueda llegarle a eso y pueda exigir también que se sume a la investigación estos dos dispositivos y se averigüe el por qué la fiscalía no quiere presentar o quiere esconder estos dos dispositivos. Yo creo que ahí podría estar plasmada la inocencia de Derek pudiera estar ahí alguna información relevante que ve con que Derek Rosa es inocente. Hay que averiguar qué está pasando en ese caso. consigniente con el caso de Frank Ramos nos llegan reportes nos están llegando reportes más adelante cuando tengamos las evidencias las vamos a mostrar pero nos están llegando los reportes de que Frank Ramos entra por la fiscalía por detrás sale por detrás y que hace como le place en la fiscalía de que le dan a pedir de que si él dice voy a hacer esto se lo aceptan qué está pasando en esa fiscalía que se le está permitiendo a una persona que la sociedad está juzgando a que él tenga acceso VIP exclusivo a una fiscalía para que las personas no lo puedan ver la fiscalía está siendo objeto de encubrir una persona que se le está reclamando la gente tiene sed de justicia nos están llegando esos reportes y nosotros vamos a descubrir qué es lo que está pasando vamos a llegar vamos a llegar nosotros vamos a dar con una información relevante estamos trabajando le dije hace dos videos que me puse en serio con el caso Derek Rosa y de aquí en adelante vengo a traerle no más de lo mismo no le voy a traer más de lo mismo le voy a traer cosas que se van a estremecer las cámaras y que van a tener que prestar atención a las cosas que yo ponga en la mesa no porque sea yo discúlpeme sino porque ya me siento identificado con el caso porque nosotros hemos pasado procesos judiciales y yo sé lo que se siente la gente se lo dice si se está locrando la gente se lo dice no hay un sentimiento en mi persona que yo pasé por algo no obviamente tan grave pero he pasado por problemas similares y sé lo que se siente sentarse en el banquillo de los acusados no por nada grave pero por eso es que yo me he identificado con el caso Derek Rosa aparte un niño si uno como adulto sufre tensión más bien un niño soy Alberto Villa Dios te bendiga Dios te guarde vamos con todo por el caso Derek Rosa con Dios delante y con el apoyo de ustedes este video espándalo porque estos dos datos que brindé aquí tienen que ser estudiados Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga